Hola a todos, en este tutorial no les voy a mostrar los pasos, simplemente les daré instrucciones. Voy a aclarar porque voy a darles únicamente instrucciones. Si ustedes están viendo este tutorial, es porque por lo menos tienen una mínima idea de qué es lo que van a hacer. Por ello no les mostraré los pasos. Si realmente son muy necesarios para ustedes los pasos, dejan un comentario y haré otro tutorial. Les dejaré las imágenes acá de lo que necesitan. En el video irán apareciendo las imágenes conforme vaya hablando. Pero no se los voy a mostrar formalmente. Repito, ustedes si están acá es porque mínimo tienen una pequeña idea de qué hablan. En este caso, este tutorial se llama, o se va a llamar, aún no he decidido bien el nombre, cómo quitar la contraseña de una BIOS. Si ustedes tienen algún ordenador, ya sea suyo, robado, qué sé yo de dónde lo sacaron, de algún primo, un amigo, lo pidieron prestado, qué sé yo de dónde lo sacaron ese computador, pero tiene contraseña en la BIOS. Y lo que ustedes necesitan es recuperar su equipo. Ya no los dejan acceder al sistema, quizás ya intentaron formatear, no pudieron, no tienen la contraseña y por ello tampoco pueden cambiar la BIOS, no pueden cambiar la contraseña o quitarla de la BIOS. La solución es muy simple. Ustedes van a desarmar su computador, su laptop, dependiendo de qué equipo sea, lo desarman y tal. Y como está apareciendo en esta imagen que les estoy mostrando, esa pequeña pila, esa batería que tiene ahí, se la quitan, se la quitan y la vuelven a colocar. De esa forma, lo único que sucede es que la BIOS se reinicia, si tenía alguna contraseña desaparece. Y todo es normal. Ah, antes que nada, antes de que quiten la pila, escuchen algo que voy a decir. No recuerdo con exactitud si al remover la pila también se eliminan los datos de lo que sería nuestro sistema. En otras palabras, que era inservible. No se espanten todavía. No se vayan a espantar. Hay soluciones. Como ya mencioné, bueno, antes de nada no se salgan, escuchen todo, porque a veces no escuchan todo y sacan sus propias conjeturas que a veces están equivocados. Bueno, no recuerdo, como ya mencioné, si se eliminan los datos de su sistema. Me parece que sí. Por lo consecuente, tienen que instalar de nuevo el sistema operativo. Sus datos no desaparecen, se mantienen bien sus datos, no se borran, no se preocupen. Si no les pide instalar el sistema operativo, pues de ahí ya no pasa nada. Ya hasta ahí entonces el tutorial les sirvió. Pero si les pide instalar el sistema operativo, instálenlo nuevamente sin la opción de formatear. Ustedes, imagino que si están haciendo todo esto, tienen, como ya dije, mínimo una pequeña idea de qué trata esto. Si saben qué es la BIOS, he de suponer que también saben cómo formatear o cómo instalar el sistema operativo sin formatear para que así sus archivos se conserven y no desaparezcan. Si no tienen una partición de disco, pues simplemente lo sobreescriben sin formateo. Y si tienen una partición de disco, pues únicamente formatean la que no les sirva. Eso sería todo. Realmente es bastante básico, como ya mencioné. Únicamente tienen que desarmar tu computador, quitan la batería, que pertenece a lo que es las configuraciones de la BIOS. Tu BIOS se reinicia y es todo. Es la solución más fácil para quitar la contraseña de una BIOS. No les veo gran problema, si tienen dudas, pregunten si quieren un tutorial que les explique algo que realmente es bastante fácil. Lo único que deben hacer es saber desarmar su equipo, lo cual si yo les muestro un video no les va a servir mucho, ya que pues cada equipo varía un poco su entorno de cómo está distribuido. Pero no es gran cosa, todos traen una tarjeta madre, un procesador, etc. Y bueno, pero si es una laptop, a veces cambia el lugar donde está la BIOS, en lo que sería en un ordenador común. La BIOS a veces no viene en una pila, a veces se reinicia de diferente forma. Y por eso se los voy a dejar también en una imagen. Son dos cables, dos pins que sirven para reiniciar, simplemente nos conectan. Algo importante. Y van a hacer lo del reinicio de la BIOS en un ordenador de escritorio. Ténganlo desconectado a la luz, por favor. Sigan al menos, pues, algo precavidos en ese aspecto. Porque no sea que vayan a tocar algo que no. Y bueno, evítense esos problemas, no es necesario que su ordenador esté conectado. Aparte, si llegan a tocar algún cable mal o X motivo, pueden quemar la tarjeta madre. Por ello es mejor que hagan esto sin que esté conectado. Igualmente tengan cuidado de que no rayen ninguna pieza, porque si la raya puede quedar intervible su equipo. Y bueno, las imágenes están apareciendo en un largo tiempo del video, donde yo considere que es correcto ponerlas. Y es algo bastante simple. Por ello yo no quise hacerlo, no quise grabarlo. Porque, bueno, si ustedes saben que es la BIOS, deben de saber cómo reiniciarla. O al menos deben tener una pequeña idea de cómo hacerlo. Y como ya mencioné, si necesitan un tutorial explicado, que abra mi ordenador. Si quieren lo puedo hacer. Pero no les va a servir de mucho, ya que, pues mi equipo, la BIOS es una pila. La tienen directamente al abrirla casi. Nada más quito una pequeña tapa y ahí está mi pila que es de la BIOS. Y algunos la traen un poco más protegida. No todos vienen de la misma forma. Por eso les digo, un video no les puede servir mucho. Más que nada las explicaciones. Ya largué mucho este video. Hasta la próxima y tengan un buen día.